¡Gracias! 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 Estos son los momentos más importantes y de los que nos debemos alegrar todos, porque funciona la solidaridad, ¿no? El Banco de Alimentos está haciendo un trabajo extraordinario con todos sus colaboradores y el que hoy tengan la posibilidad de ampliar instalaciones, de mejorar su infraestructura, pues esto va a redundar en que van a poder atender mejor a los usuarios, van a atender mejor a la gente necesitada.